Continuamos aquí, ya, este, miren los pollos, ahí está, este, que están ayudando, ¿no? Ya, don Lino. Así es, como dice usted, que le hace un ganchito. ¿Estos van adelante? Sí, son los de allá. Voy a mover esto para allá, cuidado ahí, bravita, falta, falta, le tienen que hacer su ganchito, dice. ¿Dónde se lo coloco allá? Vaya, está bien. Ayuda, ayuda. ¿Aquí lo pueden quitar? ¿Esto dónde lo van a poner? ¿Dónde van a poner este? Este hay que cortarlo. Le tiene que cortar a Don Lino. Ay, ya lo iba a soltar. Encima de él. Encima de él, aquí va a caer. Entonces, ¿este todavía no? Don Lino, ¿este de cuánto? No, eso creo que lo tiene que cortar. ¿Aquí la corta? Ahí. Hay que medir, ¿verdad? Hay que medirlo. ¿Y ese? Sí, ¿verdad Don Lino lo tienen que medir, verdad? Sí, hay que medirlo. Ay, para que así va la medida. Ni más grande ni más pequeño. Muy bien. Ahí están los chicos. Lo bueno es que no hay solos ahorita. Espera, te metí a lo que abajo. Ay, ¿qué? Me hizo pajao. Es una espina. Puede ser un alambre. Creo que fue este. ¿Este fue ese? Fue alambre, va. Ay, sí. Vaya, mete que sus zapatos son bien frágiles. Le entocan, va. Sí, creo que el puya está allá abajo. Ese va a ir allá donde Gerson. Dejen meter el comité. Lo voy a quitar. Allá sigue Gerson ayudando. Gerson, ¿me da usted? ¿Me ayuda ahí? Agarre ahí. Pero le va a hacer mal. No, hombre, no. No, no. Vergo yo. Pesta. Ahí viene lo que no le gusta a ustedes. La coca. Ahí va, ahí, don Coca. En él. Ahí va, don Coca. Coca no le gusta a don Lino, solo Pepsi. Ahí está, déjalo ahí donde le pongo. Déjalo. Calidad va a estar tienda aquí, muchachos. Esta es la tienda Laraceli. Va a quedar bien chile. Porque si ella quiere, puede dormir aquí de una vez. Mira, aquí no importa el tamaño. Lo que importa es todo lo que va a tener adentro. Ordenadito o clave calidad. Aquí no importa el tamaño. Pero aquí va a tener sus refres y todo. Esto se le va a sanjear donde. A ella le gusta tener todo ordenado. Va a tener bien bonito. A ella le gusta tener así bien calidad todo. Y la puerta la van a dejar para acá atrás. Para así, para entrar ella. O de enfrente. Podría ser allá, podría ser aquí. Y allá al mostrador. Ajá, sí. Ya va a llover. Ay, sí. Recio. Escucho, venga a ayudar a su papá y ve. Espera, espera. Dale, don Lino. Ya se cansaste, escucho. Ah, como dice, aquí para la cara. Don Lino le está dando duro y llega aplastadote ahí. Para la cara. Escure lo que viene del agua ahí. Ya venga, venga. Y vos no vas a sembrar los todos. ¿Qué falta ahí? Ah, eso ya lo va a hacer. Al tercero puede pasar, ¿sí cierto? Ya lo va a hacer. Va. Está bueno ahí, Jucho. En vez de ayudar aquí a sentados ahí. No, por gusto es el huevonazo. No, por gusto tiene ese nombre. Ah, no, no. Esa fue. El sobrenombre, Dios mío. No, 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 no. Ya que estén en sus palos, ya solo se le pone la lámina encima. Ah, Brian. No, vamos a poner las costaneras. Ah, las costaneras. Y después ya las costaneras ya se ponen las láminas. Muy bien. Ahí viene. Y ahí, ¿quién? Don Lino dice. Ahí viene. Ahí viene ese. Para que no va a estar enojado. Mire. Ni a Michi. Ahí tenga cuidado en el camino. ¿Qué va, pues? Está contenta. Rista y Rista va a ayudar. No, 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 porque yo aquí estoy. No va a estar enojado. Don Lino dice. Se viene enojado. ¿Qué va, pues? Sí, ahorita no. Para la cueva. Para la cueva. ¿Qué es lo que veis? Ahí ves que no agarran los problemas. Adelante la agarran, oye. Mira. ¿Cómo va? Adentro para que no haya problemas. ¿Qué estamos acá? ¿Qué? Más negocio que no. Si quieres, deja eso ahí, Don Lino. Y vaya usted también. No. Don Lino se queda aquí trabajando. No te quiero ver, será. No te quiero ver, será. Siempre disculpe. La pregunta es si se va. Ya se va. Ya se fue. ¿Qué le va a decir? Se fue, a mí, a hacer un mandado. Bueno, ahí está. ¿Por qué? ¿Aquí está los jugadores? ¿A él no le pones Nailo? ¿Se fue a Nailo a él? Sí. ¿Esto ya no vean? ¿Tres, no? ¿Tres, no? ¿Tres, siete? Bueno, vamos a hacer algo. ¿El Nailo aguanta más el palo, entonces? ¿Ah? ¿El Nailo aguanta más? ¿Dice que no agarra humedales? No, no se va a enojar, Don Lino, que se fue en el bicho. ¿Qué mierda qué es? Ay, no, Don Lino. ¿Qué quiere que le vaya a bajar y que le tenga que escuchar? No, pero ya le ha dicho que le vaya bien, pues, que tenga cuidado en el camino. Don Lino, así va. Ajá. ¿Así? ¿No? ¿No? ¿No va a poner pita? ¿No? ¿No? ¿Así como hizo allá, ve? ¿No? ¿Por qué no se va a poner primero? Ah. Ajá. ¿Este es solo de cuatro? ¿Este es solo dos? Ah, se pone pita porque es un medio para dar elante. Ajá. Siempre está ahí delante. ¿Ceremos esto primero, ya? No. Claro. Se le queda viendo a Don Lino con una sonrisa que... Está buena ahí, Don Lino. Sí. Está bueno. Ahí está, Don Lino, ya la vista. Mazada va a estar perdida. Es medio, medio. Sí, es medio. Bryan, hoy aquí te dice la guana. Ahí. Ahí. Bryan. ¿Qué? Escuchad que dice el aracel. ya me salieron al lino y ya salto al día no con la misa que se puso al atrejo le dije ahorita a la misa que si ya la tuviera primero a la misa ¿que dijo? ya le dije ya vengo mi amor le dijo poquita agua voy a ir a tachar allá o no como dijo la canción poquita agua poquita agua lo bueno es que la llevaron adentro a la misa nunca le gusta ir adentro estuvo aquí porque la vamos a ver y va a llover bueno así va entonces el avance la tienda de araceli la tienda la tienda la tienda la tienda la tienda la venta va a parar camionando la coca coca cola va a pedir coca porque hay personas que les gusta más la pepe yo le pido a dios que usted le eche ganas a ella que no solo va a tener como decía la gente antes arranque de chuchofiote arranque de chuchofiote parada de burro pepe ya ha tenido mi tienda y le voy a echarle ganas vamos a ver ya que la gente ha confiado en usted porque así decía ella cuando de la granizada ya tenía la granizada yo le voy a echar ganas en todo ha dicho así no pero pero démosle démosle porque aquí démosle que el agua ya viene yo por eso a mi me sobra la voluntad eso no lo puede hacer ella entonces lo que quiere es que ella le eche ganas ajá pues le pido a dios que ella le eche ganas le estamos haciendo lo que es la casita y todo y a ese él puede ocupar su tiempo para otras cosas para su casa que él tiene allá y lo que pasa que mire pero mire Don Lino si la gente le ayuda a la Araceli no es que por porque ella sea buena sino que la gente le ayuda porque quiere que ella se supere con su niño porque por la Araceli no la gente lo hace por el niño y ya viene el agua ya viene el agua y la rumba mi ropa amigo va a guardar la ropa Don Lino echame un poco de arena porque esta esta muy limpio ahi Gerto va a ver el nene vamos a ver el nene esta es de niñera hoy no si yo tambien esta haciendo esto como ahorita son los dos palos cuando sea otro yo lo amarran aquí le vamos a dar hasta donde el agua nos de tiempo si esta es bueno la arena porque amarran y ya esta veniendo la lluvia es que miren como esta allá querido público miren ya esta la Araceli recogiendo su ropa miren como esta allá bien nublado el hoyo ese el hoyo ese que quería ahi esta bueno el hoyo ese que quería el hoyo ese que quería ahi esta bueno lo que pasa es que le enderezalo el hoyo no miren nada que ver no nada que ver no ahi esta enderezalo ahi esta 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 que tiene por ahí esta pando despierta asi ve vamos a dejar los pandos para adentro si para aca ve adentro vamos a dejar los pandos te desespera chino de los gersos ahi si miren contento esta titito titito es chino de los gersos ah bien Con mi amiga. Con mi amiga pues. En calidad que sale colochito. Ah sí, porque la amiga es colocha. El dice que era otro niño con su amiga, porque es colocha. ¿Puede dar tu vida ahí con la muchacha? Pues, solo uno, creo que tiene o dos. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí entonces, así como va el avance de la tienda de Araceli, ahí gracias a las personas por vernos, por dejar su comentario, bueno, malo, se les agradece ahí. Vamos a dejar el video hasta por acá, porque la lluvia ya nos está. Gracias, salió un poquito para allá. Bueno, ahí es muy lindo, está ayudando también, vamos a hablar un poco. Gerson está tirando al chiquito, porque está llorando. Miren, querido público, así va todo. Va prosperando aquí en la Araceli. Así es, bueno, entonces vamos a dejar el video hasta acá y nos vemos. Adiós, adiós.